Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Las bolitas de colores se las vamos a colgar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Un arbolito y lo más alto para que pueda brillar Us exigem un bon Navidad Merry Christmas and Happy New Year!